Música Mi nombre es Dulce Elena López Rodríguez, soy coordinadora educativa del Museo Infantil de Oaxaca, conocidos como Mío. Está dirigido principalmente a los niños, pero pues nosotros atendemos a todo tipo de visitantes y somos un museo inclusivo. Nuestro objetivo principal es la educación patrimonial, somos un museo único dedicado precisamente a rescatar lo mejor de nuestro estado y a valorarlo, sobre todo en nuestras niñas, niños y niñas queremos sembrar esa semilla del amor hacia nuestro estado y estamos divididos precisamente en parcelas de aprendizaje. Este proyecto nace precisamente del interés de la Fundación Alfredo Harp por rescatar los espacios de nuestro estado y también con el apoyo del gobierno federal y el gobierno del estado de Oaxaca. Nosotros somos un complejo cultural integrado porque estamos en la antigua estación del ferrocarril, somos el museo del ferrocarril integrado también por una biblioteca ABS, un área de juegos denominada como el Bosque Encantado, una nave principal dividida en cinco parcelas de aprendizaje. La primera es arte popular, seguida por restauración, gastronomía, collage y arte. Cabe destacar que nosotros estamos inspirados en el legado artístico del maestro Rodolfo Morales. Posteriormente tenemos tres vagones, el vagón de educación ambiental, el vagón postal y el vagón de arqueología y finalmente contamos con la granjita mío, donde se pueden encontrar diversas especies que los niños pueden conocer y tener contacto con ellos. Bueno, pues al ser un complejo cultural que precisamente tiene integrado varios elementos, pues es una experiencia completamente nueva, enriquecedora y llena de aprendizaje, porque al tener una biblioteca, al ser un museo infantil y un museo del ferrocarril y además contar con un área del Bosque Encantado y la granja, pues nosotros podemos disfrutar de una experiencia en grande. En el proceso de restauración se respetó mucho de los espacios que había precisamente en lo que ahora es el Museo Infantil de Oaxaca y por lo mismo es importante y por eso somos un museo patrimonial, porque rescatamos lo mejor de nuestro estado y conocemos gran parte de nuestra historia en todo nuestro recorrido en este complejo cultural. Bueno, las experiencias cambian en diferentes horarios y días, tenemos muchísimas experiencias nuevas que cambian continuamente y sobre todo para que los niños cada que vengan tengan una atención personalizada. Por ejemplo, en Arte Popular es a partir del conocimiento de nuestros artesanos, bueno, ellos pueden elaborar una pieza de barro y pueden llevarse a la casa. En nuestra parcela de restauración somos rescatadores de pintura, tenemos unas obras del maestro Rodolfo Morales en las cuales ellos pueden rescatar y conocer el proceso de restauración. En la parcela de gastronomía conocemos el proceso y elaboración del chocolate en donde a los niños al finalizar se les entrega un poco de chocolate para que ellos mismos puedan elaborar sus propias piezas. Esa es una experiencia sensorial. En el área de collage tenemos precisamente el tilichero donde el maestro Rodolfo Morales ahí guardaba como todas sus cosas que encontraba ya sea de estambre, hilo y demás cosas y los niños precisamente pueden tener esa misma experiencia que el maestro Rodolfo Morales y crear obras. En el área de collage los niños se pueden inspirar precisamente en el legado artístico del maestro Rodolfo Morales, inspirarse en los colores que él utilizaba y pueden intervenir una de sus obras. Bueno, pues el museo quiere seguir enriqueciendo y llenar a todos los niños de ese amor hacia nuestro estado, hacia su gente, hacia su pueblo y hacia su cultura y pues siempre vamos a estar como en constante cambio para que los niños puedan acceder a todos esos momentos y valorizar precisamente el patrimonio que tenemos en nuestro estado. Así que siempre vamos a tener actividades nuevas, diferentes y muy divertidas para todos. Nosotros al ser un museo inclusivo tenemos un área de accesibilidad en donde los niños pueden disfrutar precisamente de estos juegos que son especiales y que tienen todas las medidas para que ellos puedan utilizarlos sin ningún problema. Los invitamos a que conozcan el Museo Infantil de Oaxaca y disfruten de todas las áreas y las actividades que tenemos preparados para ustedes. Estamos ubicados en la antigua estación del ferrocarril. Nuestro número telefónico es el 516-9388 y en nuestras redes sociales estamos como Museo Infantil de Oaxaca Mío. Nosotros estamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde así que pueden conocer y disfrutar de este complejo cultural que es maravilloso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.